Vamos a hacer entrar la discoteca en esta noche, bienvenidos Y si ustedes están afuera, vengan entrando, no me empiecen dos veces Hoy hemos invitado a todos los que están de cumpleaños en esta noche El mimísimo DJ Play ahora mismo con ustedes Al control de su mente Oye, por supuesto, no se pueden perder los patrocinadores de este evento Radio Dica Noventa y cuatro puntos duro, la que domina es terrible, la que mata Oye, qué rizo eso que viene Oye, por supuesto, ustedes tienen audiciones como las que han ocurrido en este momento Y todo el show, el juego comienza la dinámica Y todo el mundo verá en esta noche ¡Ecelin Lina, punto de segundo aniversario! ¡Siga sobre Selin!